Francamente, Ingracia, ¿qué le encuentra de terrible a adelantar el matrimonio de Leonor? Es que no tenemos nada preparado. Esas cosas no se improvisan. Sí, lo sé, pero usted no tiene mucho que hacer. Más bien, no tiene nada que hacer. Se puede encargar de todo. No sea grosero, damazo. No me extrañaría que Clemente Valencia le haya hecho un ofrecimiento económico. Sí, lo hizo. ¿Algún problema? No, ninguno. Así puede aprovechar de devolverle a la familia de Martín Rivas todo el dinero que le robó. Usted limpia su conciencia y ese extraño se va de esta casa de una vez por todas. ¿Usted le robó dinero a Martín? Leonor, esta es una conversación privada. Usted le robó dinero a la familia de Martín. No, no fue así. Todo tiene una explicación. Por favor, Leonor, no hagas escándalos. Yo no quiero más problemas, por favor. Ahora entiendo por qué tiene a Martín viviendo con nosotros. No, no, no. Martín es un buen muchacho. Esto no cambia nada. Por supuesto que sí. Usted no lo tiene aquí por su generosidad. Usted lo tiene aquí para poder pagar sus culpas. ¿Qué vas a hacer, Leonor? Lo que cualquier persona decente haría. Martín tiene que saber la verdad. No te atrevas. Usted no me puede venir a decir lo que tengo que hacer, papá. Y ya estoy muy decepcionada de usted. Tú no sales de aquí. ¿Leonor le pidió que retirara la denuncia? Sí, ella me lo pidió. ¿Y por qué hizo eso? Claramente no lo hizo por usted, Rivas. Ella lo detesta. Bueno, ¿y entonces? Entonces sucede que le daba mucha vergüenza que la gente se enterara de que acá en su casa se estaba albergando a un tipo, a un ser de tan baja clase como usted. Si ella realmente pensara eso, me habría dejado en la cárcel. Con su permiso. Rivas. ¡Rivas! Solo quiero que usted sepa que la próxima vez que cometa alguna de sus fechorías no pienso hacer nada por usted. Así que... ¿Usted se va a... a mancornarse con don Rafaelito? Sí. Rafael San Luis está comprometido con mi hija. ¿Usted quién es? Yo soy Bernarda Cordero, viuda de Molina. Y esta es mi hija, la Adelaida y mi sirvienta a la peta, pues. A ver, perdón, Adelaida. Su mamá dijo que usted quería conquistar a Rafael San Luis, ¿verdad? No, 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 señorita. Yo no he dicho nada de eso, pues. Sí, señora, usted lo dijo. ¿Por qué no nos vamos mejor, mamita? Un momentito, vamos a aclarar al tiro esta cuestión. Si yo hubiera sabido que don Rafaelito se iba a comprometer para casarse con esta señorita, nada de esto habría pasado, Padelaida. En todo caso, cuando don Rafaelito va para la casa, nunca la va a usted, fíjese. Perdón, ¿Rafael la visita muy seguido? Oh, bastante alegre. Ya, hija, vámonos. Hasta luego. Que les vaya bonito, ¿ah? A ti. Hasta luego, señora. Date media vuelta, voy a caminar para la casa que tengo que hablar contigo, Martíte. ¡Ya me voy, tontona! ¿Qué te pasa, Martí? ¿Te sientes mal? No, mamá, estoy bien, no se preocupe. No me digas que de nuevo estás pensando en esas mujeres. Señoritas, el señor Rafael San Luis. Permiso. Gracias, Hans. Buenos días, señora Francisca. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, señora Matilde. Hola. Mamá, ¿usted podría dejarnos a solas con Rafael? Que necesito hablar con él. Por favor. Sí, hija. Gracias. Permiso. Sí, adelante. Siéntate. ¿Qué pasa, mi amor? Acabo de pasar un muy mal rato en la plaza, Rafael. ¿Alguien te molestó? Dime quién. Estuve con una señorita que se llama Adelaida Molina. ¿Qué relación tienes tú con ella? Qué vergüenza, Virgen Santa, qué vergüenza. He hecho el ridículo más grande de toda mi vida. Hubieran visto la cara que tenía en ese par de estirar mirándome así. Pero no se preocupe tanto, mamita. Tú sabías que don Rafael estaba comprometido con esa niñita. Tú lo sabías. Sí. ¿Qué más me están escondiendo? ¿Ah? Nada, mamita. Se lo juro. Se lo juro, mamita. Escúchame bien lo que te voy a decir, Adelaida. Te vas a tener que olvidar, Eón Rafaelito. Porque nosotras no somos mujeres que andamos rompiendo matrimonios. ¿Me oíste? ¿Qué te dijo esa mujer? Que tú la ibas a visitar bien seguido a su casa. Mira, yo frecuento su casa porque en su casa realizan fiestas y va todo el mundo para allá. Bueno, pero esa mujer parecía conocerte muy bien, Rafael. Me conoce como conoce a todo el mundo que frecuenta esas fiestas, mi amor. No me estás ocultando nada, ¿cierto? A ver, yo ocultándote algo, por favor no me digas esa cosa. Ay, pero es que de la forma en que esa mujer con su madre se refirían a ti y me he asegurado que... ¿Que yo tengo algo que ver con ella? No. Ay, no, que angustia más grande. Matilde, Matilde, mira. Mírame los ojos. Yo a usted la amo. Y tiene que estar tranquila conmigo. Yo solamente tengo ojos para ti. Rafael. Nunca me mienta. Vamos a ir a llorar, pared. No, mamita, mira. Tranquila, tranquilita. Mamita, mira. Con la del aire le teníamos una sorpresa, mamita, mira. ¿Qué otra cosa más? Me tiene el par de baudas que a ver. Hay otro candidato que hace tiempo le está haciendo gita a la hermanita Mida. ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿Quién sería? Cállate, amador. Nada más ni nada menos que... Agustín Encina. ¿El Agustencito? Sí, pues. ¿No me estás emitiendo, amador? Mamita, mira, cruces pa'l cielo. El Agustencito. Sí, pues. O sea, ¿y podríamos entrar a la alta sociedad? Claro. Podríamos... Podríamos ser del alta alcuna. Ay, no me siento bien. Mamita. 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 ¿Por qué no te caí callada, mamita? Fíjate a buscar la valeriana para la mamita. Martín, ¿verdad? Mamita, mamita. Mamita, mamita. No lo puedo creer, papá. Por favor, Leonor, escucha a tu padre. Hija, si no hubiera sido por el negocio que hice con el padre de Martín, no tendríamos nada de lo que tenemos ahora. Eso no fue un negocio. Fue una estafa. Usted se aprovechó de la necesidad de ese hombre para sacar provecho. ¿Pero qué querías que hiciera? Estábamos recién casados. El dinero se iba a acabar tarde o temprano. Nada justifica lo que hizo. La familia de Martín no sería pobre si no hubiese sido por usted. Yo lo admiraba, papá, pero... Pero con esto y ella no sé qué pensar. Más respeto, Leonor, es tu padre. Sí, hija, hija. Si hizo lo que hizo fue por la familia. O a ti te habría gustado que nosotros hubiéramos sido tan pobres. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para que te quedes tranquila? Quiero que sea honesto. Y que le diga a Martín lo que pasó entre usted y su papá. Está bien. Sí, te prometo que voy a encontrar la manera de reparar el daño que hice. Es lo mínimo. Pero... Pero no le digas tú la verdad. Déjame a mí. Está bien. Pero no se demore. Usted sabe que yo odié las mentiras. Bueno, esta noche nos vamos a juntar con la gente de la Sociedad de la Igualdad en el clandestino. Para que le comente eso a Emilio, por favor. Yo preferiría no hacerlo. ¿Por qué no? Anoche vi a Emilio hablando con Clemente Valencia justo después de nuestra reunión. Te parece sospechoso. ¿Ya? ¿Y lograste escuchar que estaban hablando? No. No, no. Pero tengo una corazónada, Rafael. Que Clemente algo está tramando. Yo no le revelaría el lugar de nuestra reunión a Emilio. ¿Y qué crees tú que debiéramos hacer entonces? ¿Robar? ¿Robar si Emilio es realmente un traidor? No puedo creer que usted se haya enterado y no haya hecho nada, mamá. Pero, Leonor, son negocios, son asuntos de damas. Yo jamás me metería en una cosa así. Imagínate, de solo pensarlo me duele la cabeza. Sí, mamá, pero si el papá hizo eso, quizás que otras cosas ha hecho en sus negocios. Tu padre es un hombre respetable, Leonor. Con el papá de Martín no lo fue. Él dejó en la ruina la familia de Martín. ¿Por qué te importa tanto ese muchacho? ¿Por qué? ¡No es él! Reaccionaría si hubiese sido cualquier persona. Leonor, deja de cuestionar a tu padre. Lo siento. Yo no soy como usted. Yo cuestionaría a mi padre o a quien fuera que cometiera una injusticia. ¡Peta! ¿Diga? Anda a buscar harta mi tela. Hay que atender muy bien al Agustincito porque ahora va a ser parte de la familia, weá. Ya, pues. ¡Atención, atención! ¡Quiero que le falte al muertito! ¡Salud! ¡Salud, weá! ¿Por qué tiene esa carita, mi niña? ¡Ay, Peta! Rafael llegó hace rato y ni siquiera es capaz de saludarme. No, se haga mala sangre, mi niña. Ya, pues. Su cabeza tiene que estar puesta a nuestra parte ahora. No sé si quiero engañar a Agustín, Peta. No quiero hacerlo. Ay, mi niña. Ya va a ver cómo todo es para mejor. Bueno, está claro, ¿no es cierto? ¿Tenemos claridad con todo lo que tenemos que hacer cada uno? Sí. Muy bien, entonces yo me voy a adelantar y voy a salir solo primero para no despertar sospechas. Está bien, Martín. Con su permiso. Yo solo amo a Rafael, Peta. Voy a hablar con él. ¡A Adelaida, no! ¡Rafael! Lo siento, Adelaida, voy saliendo en este minuto. Pero ¿por qué vienes a mi casa si ni siquiera me hablas? Conocí a tu amada Matilde. Hablamos cara a cara. Sí, se me dijo. Y me hizo prometerle que nunca más la volvería a ver. A mí también me prometiste muchas cosas. Pero yo la amo a ella. Y si bien no voy a renunciar a la hospitalidad de este hogar, sí voy a sacrificar nuestra amistad. Permiso. ¡Vuelta! Cuando termine la fiesta, vaya a verme. Voy a dejar abierta la puerta de mi dormitorio. Hubo cambio de planes, Emilio. ¿Pero por qué? Esta noche le vamos a dar una lección a Clemente Valencia. ¿A Clemente Valencia? Sí. Él es nuestro amigo. Por eso esta noche él va a sufrir un accidente. Y tú vas a ser el encargado de que eso ocurra. Apúrese, Emilio, que puede venir alguien. Apúrese, Emilio, por favor. No se ve muy bien. Esto es un gran gesto de lealtad, Emilio. Muy bien, hombre. Bueno, ahora tenemos que actuar con la actualidad para que nadie sospeche nada. No te dispersamos, ¿te parece? Me parece. ¿Todo bien, Emilio? Sí, todo bien. ¿Crees que le comente que el cabriolet está dañado? Sí, estoy seguro. No dejaría que sufriera un accidente. Esperemos. Rafael, no somos ningunos delincuentes. Antes de que termine la tertulia, ponemos esa pieza de nuevo y así no tendremos ninguna tragedia que lamentar. Con permiso. Estuvo maravillosa como siempre, Leonor. Gracias. Clemente, ¿puedo hablar con usted? ¿Que no ves que estoy conversando con mi prometida, Emilio? Por mí no se preocupe, Clemente. Si Emilio necesita hablar con usted, yo me retiro. Muchas gracias. ¿Qué es lo que quieres, carajo? ¿Y me podrías explicar por qué Río hace esta acá y averiguaste dónde se junta la sociedad de la igualdad? No pude. Decidieron hacer un cambio de plan y si no fuimos al lugar donde se reúnen. Y como tú eres un bueno para nada, no insististe. Clemente, no se puede confiar en ti, Emilio. Clemente. Quiero pedirle algo. ¿Nos podrías dejar a solas, Emilio, por favor? Clemente, necesito... Que lo dejes solo, gracias. Está bien. Con su permiso. Sí, por supuesto. Sería un honor, querido suegro. Bueno, lo espero fuera. Ajá. Yo vuelvo pronto. ¿A dónde vas? Luego conversamos. Pero Clemente, en esa... Emilio. Señorita Leonor, disculpe. ¿Usted sabe dónde fue su padre con Clemente? ¿Salieron? Sí. No, no lo sé. ¿Dónde vas? ¡Los damas son! ¡Los damas! ¡Los damas son! ¡Dónde hay que hacer! ¿La vida? Usted es maravillosa. No sabe cuánto tiempo espere pobres probar sus labios. Y ahora, amiga, amiga. Salva. Agora, gracias. Agustinsito, pero Dios santo, ¿qué significa esto? Fernanda, por favor, escúcheme Yo no le estaba faltando el respeto a su hija Mis intenciones con ella son serias, se lo juro ¡Vota que son serias! ¡Pucha, el demonio! Tranquilo, por favor, tranquilo Por supuesto que las intenciones del señorito son serias, ¿verdad? Porque mi chiquilla no es nada, cualquier cosa, pues ¡Claro! ¡Claro! ¡Voy a enseñar a respetar a las mujeres! ¡Claro! ¡Viste, loco! ¿Sabes que hay una sola forma de solucionar todo esto? ¿Cuál? ¡Matrimoniarse! ¿Qué? Pero tampoco exageremos No, nadie está exagerando, joven Si a usted le gustó intimar con la niña Es porque quiere casarse con ella, ¿no? A mí en lo personal me le ha gustado que las cosas fueran de otra manera Pero si no fueron serias, no bueno, no más bueno Si se niega, no sale vivo aquí, Agustín Creo que tiene razón A mí me encantaría casarme con Adelaide ¡Qué bueno! No hay más que decir entonces Inmediatamente voy a buscar un cura ¿Qué? ¿Qué? ¡Partista, amador! Oye, vuelvo a mi caminar Pero, señora Bernarda, por favor No se preocupe si yo me voy a quedar aquí Vigilando y cuidando que el señorito en sí ya no salga para ninguna parte Está bien... ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Papá! 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 ¡Vaya al hospital San Juan de Dios a cargo! ¿Cuánto tiempo va a tener que hacer reposo mi papá, doctor? Un par de días, señorita. Y no olviden colocar las cataplas no de barro. Sí, ¿cómo se hace eso? Edelvina se encarga. ¿Y Clemente? Se va a recuperar bien, ¿no? El joven Valencia se llevó la peor parte y si bien es cierto que está fuera peligro, hay que rezar para que no pide con alguna secuela. ¿Y qué tipo de secuela? Es muy temprano para decirlo con exactitud, señora. Hay que tener paciencia y fe en que todo se va a solucionar. ¡Ay, pobrecito tan joven! ¡Qué desgracia! Con su permiso, yo me voy a retirar. Cualquier cosa que necesito, don Damaso, no duden en pedido. Gracias, Don Martín. Muchas gracias. Con su permiso. Ingracia. ¿Dónde está el vago de Agustín? ¿Dónde está? Ordenete, pues, ¿ah? Pelito machá, eso. ¡Alegría! Antes de dar inicio a este sagrado sacramento, ¿sería posible que guardara ese rifle, señora Bernarda, por Dios? Me temo que no, padrecito. Uno nunca sabe lo que vuelve a hacer cuando descuida que hay dinero, pues. Mire, a mí me hacen tonta una vez, ¿ah? Pero no dos, le digo. ¿Podría, por lo menos, apuntar hacia otro lado? No, pues, joven. Cuando se case, ahí recién vamos a conversar los dos. Es que creo que me voy a desmayarse. Nadie desmayarse aquí, ¿ah? Nadie desmayarse, arriba, arriba. ¿No te gustó hacerte el hombrecito con mi hermana? Silencio, por favor. Es terrible, Rafael. Don Damaso podría haber terminado muerto por mi culpa. Cálmate, Martín. Tú no querías hacerle daño a nadie, tranquilo. Es terrible. El hombre que me recibió en su casa, que me confió sus asuntos personales, podría haber terminado muerto. Por lo menos... ¿Por mi culpa? Sí, por lo menos descubrimos que Emilio no es un traidor. Eso me da lo mismo, Rafael. Yo no vine a Santiago para esto. Emilio, adelante. ¿Han sabido algo de Don Damaso y Clemente? Silencio, hombre. Es mi tía estormento. Pero están bien. Sí, sí, sí. Entre todas las personas fuera de peligro. Cálmate. ¿Te imaginas lo que podría llegar a pasar si se enteran de la verdad? Terminaría mis días en la cárcel como un vulgar delincuente. No, hombre. Yo te doy mi palabra de que nadie se va a enterar de esto. Nadie lo va a saber. No les vale. No les vale. Porque si yo llego a ir a la cárcel, ustedes dos van conmigo. Gloria a ti, vi, domine. Amén. 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 Adiós, mamá. Ya. Ya voy. ¿Me lo echas la vida? Ahora ya puede besar a la novia. Ya. Ya, señor. Si toda la parte va en chutería, pues. Póngale más en junio, señor. Si no es nada, no es la cuestión. Ya. Ya, pues. Eso. Felicitaciones, pues. Que vivan los novios. Levante ese, señor. Para darle un abrazo. Si ahora es mi yerno. Felicidades, pues, ¿no? Muchas felicitaciones. Oiga, no vaya a creerse que se puede quedar a dormir aquí. No, pues. Usted se me va para su casa y le cuenta a todos los consuegros lo que pasó, pues. Claro, no se preocupe. Yo voy a hablar con mis padres. ¿Me parece? Pero cambie la cara, puñor. Si no se casó nada con una de fecio. Entonces yo, ahora, estoy casado. Y bien casado que está con mi chiquilla, ¿ah? Ya, entonces se va a ver su casa y forma a todito lo que pasó. Y después, con calma, hablamos de la cosa de las platas, de cómo va a ser la fiesta y el vestido de la novia, pues. Cuando todo se haga como Dios manda, ahí recién usted, señorito, puede hacer vía marrimonía con la chiquilla. Buenas noches. Buenas noches, esposa mía. Buenas noches. Ay, Estelfina. Esta tragedia a mí me está afectando mucho. Por favor, necesito que me haga una infusión de... de Melisa. En un suspiro. Pero que sea rápido, ¿sí? Sí, en un suspiro se la hago. Ah, y recuerde que damas oestras convalecientes, así que hagan un consome de pollo. Ah, y cataplamas de barro. Sí. Yo creo que me voy a morir. De un ahojo. Ah. Ya, ya. Lidia, te vaya al tiro a matar un pollo. Ya. Si quiere, yo le ayudo. No se preocupe, prefiero ir sola. Eh, bueno, Edelfina, a mí, a mí algo me huele raro acá. ¿Qué es lo que estás pensando, Octavio? Eh, bueno, por lo de la accidenta, a lo mejor me puedo equivocar. Pero, si esas cosas pasan, por sí. No, 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 porque el cabrio leche estaba nuevo, venía recién llegando de las Europas. Entonces acá hay algo muy extraño. Francamente, Gracia, el cuento es que es insólito nomás, porque, porque tu marido se cae, una caída así nomás, la casa se transforma de repente con espanto, con picado. Pero, mamá, damaso, podría haber muerto. Ay, fíjate a la mala, ayer me lo muere, nunca, nunca, desgraciadamente. Agustín. ¿Dónde estabas? Por ahí. Ay, no tengo ganas de hablar. Agustín. Dije que no tengo ganas de hablar. Pero te volviste loca, Gracia. ¿Dónde estabas, irresponsable? Tu padre casi se muere y tú desapareces. ¿Qué? Me parece inaceptable que desaparezca sin decir una sola palabra. Lo siento mucho, papá, pero jamás se me pasó por la mente que podía suceder algo así. Ese es tu problema. Por tu mente no pasa nada. Yo sé que no es el momento, pero necesito pedir algo. No tengo dinero fuera de aquí. No, no, no se trata de eso. Te dije que te fueras. Por favor, necesito su apoyo. ¡Lárgate! ¡Llárgate! 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 Lo siento por llorar a una mujer, por eso entré. Fue tan terrible lo que pasó. Tan terrible. Tranquila. Tranquila. Su padre ya está bien y su novio se va a recuperar. Tiene toda la razón. Yo no tengo por qué estar llorando. ¿Está mejor? Sí. No era necesario que entrara. Sí, es que la vi tan triste. Hubiese preferido que no lo hiciera. Retírese, por favor. Yo lamento mucho lo que pasó. Se lo digo de todo corazón, señorita. Martín, déjeme sola. Clemente es un hombre muy afortunado por tener a una mujer como usted, Leonor. Muy afortunado. Con su permiso. ¡Llárgate! 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 ¡Tá que le va el chaguaguero! ¡Ay! Estás feliz, mamita? ¡Pero cómo no voy a estar, López! Si por fin una de mis niñas se está casando con un... con un señorito decente como yo y tu papá queríamos. Y ahora que vamos a ser parte de la familia Encina Tenís que ser la novia más linda que sabía Esta es la capital Panelaida Si lo es, espérate lo mal vestido Que te voy a mandar a hacerte allá A ver, precios, princesa Va a aparecer caminando por la ¿Qué es lo que le pasa a ustedes dos? En vez de estar contenta Porque tu hermana se casó Con un joven como corresponde, decente De la alta sociedad Están las dos con cara de cuervo mirando Ay, mamita, es que yo no estoy muy segura Que la de laiga quiera a ese hombre Claro que lo quiere Y lo va a querer lo más después, pues Ya, yo voy a hacer otro brindis también Esa, mamita ¿Voy a hacer un brindis? ¡Por el piano! Porque a partir de hoy nunca más Vamos a rendarle el piano a ese viejo sinvergüenza ¡Salud! Mi abuelita viene enseguida A ponerle la cataplasma a un dramazo Por favor, que venga ahora Que deje cualquier cosa que está haciendo Ya Ay, no sé qué me pasa Que desde anoche como que no puedo respirar Ay, mamá, por favor El papá es el que está enfermo, no usted ¡Deja de criticarme, Leonor! Este desayuno sí que me dio fuerzas ¿Pero cómo no te vas a levantar? El doctor dijo que tenía que guardar reposo, damas Gracias, no estoy acostumbrado a estar en casa Lo siento, pero va a tener que estarlo A ver Está bien, está bien Pero no por mucho tiempo ¿Qué supieron de cremente? Él no está bien, papá Pobre muchacho Debes ir a verlo Es tu prometido ¿Te necesitan? Tu papá tiene razón Además, acuérdate que su familia está lejos Se debe sentir muy solo Sí Está bien Está bien, voy a ir a ver ¿Tú fuiste, Emilio? Lo siento mucho, Clemente Traté de decírtelo, pero tú no me escuchaste Además, pasó todo muy rápido Ellos me obligaron a hacerlo Un litio imbécil bueno para nada La idea era descubrir dónde se juntaban Para arrestar a Rivas y su gente No que yo terminé en un hospital ¿Qué pasa? ¿Llamo a la enfermera? Idiota, eres un idiota, Emilio No sé en qué momento se me ocurrió Confiar en ti si siempre has sido un inepto Caballeros Muchas gracias, hermana Oficial ¿Cómo va, don Clemente? ¿Cómo está su salud? Aquí, como me ve, Ricardo, muy mal ¿Cuánto lo siento, fue, oiga? Bueno, un accidente le puede pasar a cualquiera, ¿no? Es que esto no fue nada un accidente Claro que no fue un accidente Y yo sé perfectamente quién es el principal sospechoso Perdí a Rafael para siempre, peta Mi vida ya no tiene sentido No diga eso, mi niña Si todo es para mejor Estoy casada con Agustín Esto es una locura Voy a pasar el resto de mi vida con un hombre al que no amo Don Agustín es de muy buena familia, mi niña Nunca le va a faltar nada Véalo por el lado bueno Su guagua va a tener un padre Rafael es el padre Ese muchacho no la quiere, mi niña Solo la ha hecho sufrir Y se va a casar con la señorita Elía No sigas, peta No sigas Ya pues, Adelaida Vamos cambiando la cara Mire que esto hubiese sido mucho peor Si su mamita se entera que está preñada a don Rafael Señorita ¿Me puede decir que estamos haciendo acá? Este es un conocido al lugar de picho, Leo A ver, ¿y usted cómo lo sabe, Hans? Bueno, todo Santiago lo sabe Bueno, yo no lo sabía Fíjese Estoy seguro que sus padres se enfadarían mucho Si supieran que usted está aquí, ¿eh? A ver, cállese y espéreme mejor Ya está, ya Señorita Necesito hablar con usted Señorita Matilde Quiero saber qué relación tiene su hermana Con mi prometido Rafael San Luis Dígamelo si es que se considera una mujer decente Con su permiso, en damas ¿Qué pasó? Se fue Castaños, adelante Muy buenos días, doña Ingracia Buenos días Buenos días, don Damaso ¿Qué lo trae por acá? Como usted se debe imaginar Yo todo este tiempo estaba investigando En torno al accidente Estaba investigando ¿Y? ¿Y? Y tengo mis sospechas, pues Este accidente fue un accidente provocado ¿Cómo? Esta es la tornija ¿Qué es eso? La tornija, pues La parte del cabriolet que fue traída para provocar el accidente Y atentar en contra de la vía a un Clemente Valencia Y mis sospechas recaen En don Rafael San Luis Y Martín Río Pero mira la cantidad de salones Salones de estar Esta casa sí que es bonita, pues ¿Ya? Por Dios Que está bien alajada ¿Estás contenta, hermanita mía? Todo esto va a ser tuyo Qué bonita Con Agustincito yo le dije que usted estaba ocupado Pero esta gentuza insistió Sí, está bien, Eusebio Arregles el... Eusebio Retírate Muy bien, disculpe Don Agustincito sería bien bueno que usted le dijera al patojo este Que ahora somos parte de la familia, pues ¿Ah? Maldita que tiene tratando Sí, claro ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? ¿Ya se te olvidó que estás casado con mi hermana? Miren, no quiero parecer maleducado Pero tienen que retirarse ¡Shh! A ver, Agustincito Vale, déjémosla con la tonterita Usted Tiene que presentar a la Adelaida A su familia Así que váyame al tiro Llamando a toda la parentela Si no quiere que ahora mismo Yo me ponga a gritar aquí como la ¡Luca! Y usted tiene razón, Martín El accidente fue un error Ya, pero ya está hecho No podemos seguirnos lamentándonos de eso Bueno Ojalá yo pudiera pensar como tú, Rafael Pero fui yo el que anduvo diciendo que Emilio Mendoza era un traidor Soy yo el que ocasionó todo, güey Venga, a ver, cálmate, hombre No puedes sentir lástima por Clemente Valencia y Danos Encina, por favor Estos son tipos de la peor calaña, Martín Además, ¿sabes qué? Está bien que le haya pasado eso Para que se den cuenta que no son personas tan poderosas como ellos creen Pero yo necesito decir la verdad Pero, ¿para dónde va? A entregarme a la policía ¿Por qué va a entregarse a la policía, Martín? ¿Qué hizo ahora? ¡Responda! Por favor, piense lo que va a hacer Mi papá lo necesita en la casa Dispénseme, señorita, pero le voy a pedir que no intervenga El hombre aquí presenta es el principal sospechoso de haber atentado contra su novio y la vi a su padre ¿Adelaida se casó? ¡Claro, güey! ¿Qué es extraña tal, tuñón? La de Laila por fin encontró marido ¿Y sabe quién es? Nada más ni nada menos que Agustín Encina Bésame Bésame ¡Claro, güey! ¡No vuelvas a ponerle las manos encima! Me imagino que su padre ya le comunicó la decisión que hemos tomado ¿De qué se trata? Vamos a adelantar nuestro matrimonio, Leonor Nos casamos en cuanto lleguen mis padres de Europa ¡No vuelvas a ponerle las manos! 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 Gracias.